Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, jueves 21 de abril de 2022, episodio número 228 de Fluent Spanish Express Podcast. Un episodio en el que vamos a hablar sobre expresiones, expresiones que significan que fingimos no enterarnos de algo. Un episodio perfecto, como siempre, para ampliar vuestro vocabulario, mejorar vuestras expresiones y, como siempre digo, llevar vuestro español al siguiente nivel. Y si queréis mejorar vuestro vocabulario, vuestras expresiones, saber todo sobre la cultura española, sobre las costumbres sociales, pues os recomiendo que os suscribáis a www.fluentespanish.express. Por tan solo 5 euros al mes tenéis acceso a todos los contenidos exclusivos, a los audiocursos sobre los que hablo en la cultura española, de las costumbres, cómo vivimos, cómo pensamos, cómo actuamos los españoles y este tipo de episodios en los que hablo de expresiones que utilizamos los nativos. Pero expresiones explicadas, pues el significado, el contexto y si las utilizamos o ya no las utilizamos, porque a veces hay expresiones que, aunque es interesante saber qué significan, pues ya no se utilizan tanto. Entonces, en estos audiocursos cuento todo eso. Además, los audiocursos los puedes escuchar directamente en tu teléfono móvil. No existe la excusa de, es que, Diego, no tengo tiempo, porque puedes estar, no sé, paseando al perro, llevando al niño a la escuela, no sé, limpiando los cristales del coche, en la ducha, incluso si tienes unos auriculares que funcionan en la ducha. Puedes estar haciéndolo cualquier cosa. Además, los episodios de cada audiocurso incluyen las transcripciones, con lo cual luego también puedes ir a tu ordenador y mirar a ver si has comprendido todo, si hay alguna expresión que no entiendes, bueno, lo que sea. Además, una de las ventajas, entre las muchas que hay, de pertenecer a www.fluentespanis.press es que tienes acceso a una comunidad, una comunidad de estudiantes que tenemos en Discord, donde puedes resolver tus preguntas, tus dudas, practicar escribiendo, hablando, conectar con otras personas, compartir experiencias, ver las experiencias que comparten otros estudiantes y, además, participar en actividades como, por ejemplo, ayer, el club de lectura en el que hemos hablado del libro de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba. Así que, si queréis participar en todas estas cosas, pues www.fluentespanis.press por tan solo 5 euros. Y otra de las ventajas, y ya empezamos el episodio, es que tenéis acceso a muchas de las transcripciones de los episodios, como por ejemplo el de hoy. Así que, si queréis también ver las transcripciones de estos episodios del podcast, pues podéis suscribiros por tan solo 5 euros al mes. Creedme que, por este precio, por esta cantidad de dinero, es que la cantidad de contenidos tan grande que hay dentro de la página, vamos, os va a sorprender y es que no hay ni que pensárselo. Simplemente, entrar y suscribirse. Venga, empezamos con este episodio, 5 expresiones, hay muchísimas más, y que utilizamos, o que se utilizan para hablar de una persona que finge, o que hace como que no entiende algo, como que no se da cuenta de algo, pues un episodio con estas expresiones. Vamos a empezar con la primera. La primera es hacerse el tonto, hacernos los tontos, o hacerse, bueno, hacerse el tonto. Es una expresión de la que hablo también en uno de los audiocursos de los verbos de cambio de cualidad, que también está disponible en la página web, y nos hacemos los tontos cuando aparentamos o fingimos que no nos enteramos de una situación o que no sabemos algo. Es una expresión muy utilizada en contexto coloquial, en la forma oral, y que, además, como os decía en este audiocurso, os hablo de otras expresiones muy parecidas a esta, que significan exactamente lo mismo, así que, bueno, en este episodio voy a hablaros de otras diferentes. Por ejemplo, la segunda, hacer la vista gorda. Cuando una persona simula que no se da cuenta de una falta o otra cosa que debería corregir o denunciar, pues decimos que hace la vista gorda. Y es una, se dice, se utiliza cuando una persona que tiene una responsabilidad de vigilar algo, de estar atento a algo, y pues hace como que no lo ve. Bueno, es una expresión que tiene su origen en los ambientes aduaneros, en las aduanas, ¿sí? Donde pasan todo tipo de mercancías. Y existe una figura allí que se llama vista de aduanas, que es el profesional o la persona que se encarga de verificar que una mercancía se declara correctamente y que, pues llega, si tú viajas con una, no sé, con un paquete de jamón serrano, pues que se encarga de verificar que tú realmente estás viajando con eso y que declaras que viajas con eso, etcétera, etcétera. Bueno, pues en tiempos de escasez, no hace mucho tiempo en realidad, muchas personas se dedicaban al contrabando, ¿sí? Al contrabando, lo que comúnmente nosotros llamamos extraperlo. El contrabando, cuando hablamos así de cosas pequeñas, hablamos de extraperlo. Bueno, lo que hacían es importar productos desde el extranjero, no sé, tabaco, botellas de alcohol, ropa, pequeños electrodomésticos, sobre todo mucha gente en Cataluña, en Andorra. Iban a Andorra, compraban todo este tipo de cosas que eran mucho más baratas porque no tenían impuestos y las llevaban a Barcelona o a Cataluña para venderlas o al resto de España. Bueno, al pasar la aduana, el funcionario encargado, en este caso, en vista de aduanas del que hablaba, pues en ciertas ocasiones dejaba pasar más género del declarado. No sé, si llevabas, no sé, 20 cartones de tabaco, pues a lo mejor declaraba 10 y los otros 10 hacia la vista gorda. Y bueno, esto, por supuesto, a cambio de un soborno, de un pequeño intercambio de dinero, ¿no? Si tú me dejas pasar 10 de tabaco, yo te doy esto y todos están amigos. Bien, bueno, pues esto era lo que normalmente se llamaba o se originó la expresión que es hacer la vista gorda. Bien, otra más. Pasar por alto. Bueno, cuando pasamos por alto, de nuevo, estamos ignorando una cosa, no le damos importancia a algo, no le prestamos atención. Por ejemplo, he pasado por alto un comentario que hace una persona. Pasar por alto un comentario que hace una persona, pues como que no le prestas atención o que no le das importancia, tanta importancia. Bueno, pues eso. Otra más. Hacer caso omiso. Hacer caso omiso es cuando no tienes en cuenta una orden o recomendación. Por ejemplo, hacer caso omiso de los policías o hacer caso omiso de las señales de tráfico o hacer caso omiso de lo que te dije. Bueno, pues es siempre utilizado con la preposición de. Hacer caso omiso de. Bien. Esa, pues, como cuando no hacemos caso a algo. Y otra más, pero utilizada con otro sentido, con el sentido del oído, es hacer oídos sordos. Hacer oídos sordos, de nuevo, es ignorar algo. Además, hay un dicho, un refrán popular que dice a palabras necias oídos sordos. ¿Qué significa? Bueno, pues que no debemos hacer caso a comentarios que nos hacen con mala intención. Es decir, para hacernos daño, simplemente, pues, debemos hacer oídos sordos, hacer como que no lo escuchamos, hacer como que no nos importan, porque no podemos darle más importancia a este tipo de comentarios, como decía, con mala intención. Así que, bueno, espero que os hayan gustado estas expresiones. Si conocéis alguna, pues, podéis escribirme en redes sociales o podéis, no sé, decirme si os ha sorprendido alguna de estas. Hacernos los tontos, hacer la vista gorda, pasar por alto, hacer caso omiso y hacer oídos sordos. Espero que os haya gustado este episodio. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones de cinco estrellas en Apple Podcast, en Spotify, por vuestros comentarios en Apple Podcast. Ya sabéis, nos vemos todos los días, de lunes a viernes, aquí en Fluent Spanish Express Podcast. Y si queréis aprender todo el español, que nos enseñan los libros en www.fluentespanish.express. Que tengáis muy buen jueves.